Ay, que no me acuerdo del principio. Es Agustina, la nueva criada de don Arturo Valverde. Ah, al final le ha encontrado servicio. No, no, yo no he sido así, doña Celia. Era conocida de mis señores. Me vuelvo a mostrar mi agradecimiento por haberme encontrado criada. Yo insisto en que no tiene la mayor importancia. Lo importante es que ésta sea de su agrado. Me da la impresión de que así será. Se nota que la tal Agustina conoce las normas del protocolo. ¿Ha ido bien la tarde, señor? No necesito que trate de ser amable conmigo. Solo que trabaje. Sí, señor. Y que sabrá mantener la distancia que siempre debe haber entre criados y señores. No como otros que no supieron cuáles eran sus límites. ¿Y quiénes son sus señores? Si se puede saber. Los Antequera, emperador. Si a usted le parece bien, se servirá el mismo menú que se sirvió en casa de los señores de Antequera, emperador. Yo había pensado en repetir una cena que hice en casa de los Antequera, emperador. Tienes que aprovechar el mercado. Mira qué fresas había esta mañana. Perfectas para una bávaro. ¿Para una qué? Muy rica. ¿Para qué las quiere? Es bavaroa, una roteta francesa. Un mannatal. Es un cóctel compuesto por whisky, bermú dulce y bermú amargo. Muy famoso en la ciudad de Nueva York. Le envidia, Arturo. No, no todo el mundo tiene una criada que se va a preparar cócteles. Es porque ese haber no ocupa lugar. Sí, vaya usted a decírselo a los otros señores. Es mis antiguos amos, los Antequera, emperador, para no ir más lejos. Ni notaron que eran alfabeta. Los Antequera, emperador. Siempre tuve entendido que eran personas llanas y tratables. Familia ilustre donde las haya, sí señor. De las mejores de España. Ha sido un placer y un orgullo servirles durante este tiempo. Eran comprensivos y humanos, no digo que no. Pero para ellos que una criada sea analfabeta es su condición natural. En nuestros tiempos no teníamos oportunidad de aprender ciertas cosas. Pero somos las mejores criadas, cocineras y amas de llaves. Y tanto que sí. Escriba aquí abajo el apellido de sus antiguos señores. Leeremos el cantar de mío Cid hasta que sepa recitarlo de corrido. Estaba el Cid con los suyos en Valencia, la mayor. Y con él, ambos, suyernos, los infantes de Carrión. Acostado en un escaño, dormía el campeador. Ahora veréis que sorpresa, la condición. Está bien, está bien. ¿Y la escritura, me la practica usted? Mi nombre, el de don Arturo, el de mis antiguos señores, los números... Todo eso ya me va saliendo. Se ve perfectamente como y de usted mejorando su parigrafía, muy bien. Me ha mejorado mucho, sí. Como usted ve, el propio don Arturo me ponía las planillas de su puño y letra. Nunca le agradeceré lo bastante el haberme enseñado a leer y escribir. Es que el coronel se le ha cuadrado. Él ha dicho a sus órdenes, mi señora Agustina. No digas eso. De donde hay coronel, no manda criada. Quiero que sepa que ha sido usted un buen señor. El mejor de los que he tenido en toda mi vida. Enhorabuena, Agustina. Piense yo que ha sido usted quien le ha dado humanidad al coronel. Usted es un hombre bueno. ¿Usted cree? Conmigo lo está haciendo. La señorita Silvia se dará cuenta y ustedes serán muy felices juntos. Solo tiene que cuidarla. Espero estar a la altura. ¡Sosieguese, Agustina! ¡Se lo ruego, mujer! ¿Cómo está mi señor? ¡Ah, coronel! Hoy tenía que haber sido el día más feliz de su vida. Dios sabe cuánto luchó por conseguirlo. Por ser un hombre mejor. Para que luego digan que es malo. ¿Cómo ha dicho? Le diré que si yo tuviera que elegir, elegiría a doña Genoveva con los ojos cerrados. Quizá Dios la escuche y se la dé por señor antes lo que piensa. Muy bien. Ya veo que le incomoda a que les ayude. Su señora estaba limpiando. Al día menos pensado, la tenemos que convidar a una chicoria en el altillo. Preciso que acoges a mi esposa durante un par de horas. Una vez estuve aquí. Hace mucho tiempo con mi añorado Samuel. Lo lamento, pero no podemos darle el gusto. ¿Pero cómo te atreves? Les pedimos que me dejaran refugiarme aquí, pero no me lo permitieran. ¿Qué pena más que la niña? Esa misma noche Samuel murió. ¿Se acuerda usted, Agustina? Fue la que más se opuso. ¿Has olvidado con quién estás hablando? Debo recordarte que estás ante unos señores. Señores de su casa, no del altillo. Si pudiera volver atrás en el tiempo, cuántas cosas se cambiarían. Lo que pasó, pasó. Como si ella acabara todo. Agustina. Pero eso no es verdad. Lo que pasó, siempre vuelvo a cobrarte la vida. ¡Gloria! Lo primero que harás será acabar con Agustina. Esa criada fue la que tomó la voz cantante cuando Samuel y yo nos quisimos refugiar en el altillo. Me gustaría marcharme de este mundo como llegué. De forma discreta. Y será la primera que paga. Lo que menos me gustaría es ser un estorbo para los demás los últimos días de mi vida. Dios y Rosina, a usted le gustan mucho los ganas. ¡Múrpula! Marcharse con dignidad de este mundo es nuestro único consuelo. Así es. Somos amigas. Siempre lo seremos. ¿Quiere que le sirva algo más? Perdóneme, Agustina. Me basta con tomarme mi té y que nos dejes a solas al coronel y a mí. He podido apreciar que su tarea con Agustina le ha resultado... Yo diría que hasta agradable. Era una pobre estúpida. No la guardo rencor, Úrsula. Ya. Usted en Cabraigo tendría hasta una calle. Pero qué guapísima se ha puesto usted para ir al cinematógrafo. Eso es que me mira usted con muy buenos ojos. Voy a ser una alumna discreta y diligente. Voy a aprender en un tris. De eso puede estar segura. Creía que me sería más difícil escribir estas letras de despedida. Pero las palabras me han salido a chorros. Como si no pudiera pararlas. Gracias, hermanas. Os llevaré siempre en la cabeza y en el corazón. Vendréis conmigo a donde vaya. Risas y llantos vendrán también. Deme un abrazo, Jacinto. Aunque se merece un capón. Ay. ¿Y qué tiene que ver tu primo en todo esto? Pues es que está desesperando un poco porque no encuentra una novia que lo quiera. ¿Has pensado en Marcelina? La de Acacias, 32. La he conocido en el mercado y me ha parecido una moza de lo más educada. Marcelina. Señora Agustina. Es usted pan de Dios. Gracias, hija. Son ustedes mi familia. Para siempre. Hoy, por Dios, Armando, ¿sabe lo que más voy a echar de menos? El bizcocho de la Fabiana. ¿Qué? A sus gritos, borrejeros hombre. Pues se va a llevar uno puesto. ¡Y para allá! El recordaré siempre. Le deseo lo mejor. Que los amigos conozcan lo peor de una y te sigan aceptando es lo que más los acerca. Protegí las maldades de mi señor, las maldades de los antiquera emperador y al hacerlo me convertí en alguien tan malo como él. Pero eso es una larga historia que no se puede contar en un minuto, sino en muchas noches de invierno al amor de la lumbre. Tengo, pues, una deuda con gloria a la que mi señor me trajo. Quiero dedicar mi vida a cuidarla para que cicatricen las heridas que ayudé a abrir.